Un momento algo está saliendo mal de este infierno, no puedo encontrar la salida No hay nadie a mi alrededor, si encuentras algo dímelo Pensándolo bien nuestro encuentro fue muy casual Como si licor hubiera sido lo que bebí sin parar Gira, gira, girando está y pusamos miradas A cambio de poder estar junto a ti, mi corazón y vida te puedo dar Esas pesadillas que me atormentaban eran un insecto que me iba a picar Estamos llenas de basuro, caen para hacia abajo con este molesto ruido No quiero que me digan que hacer y que no, una grande paliza hoy a todos les daré Todos me desprecian como si fueran mal, voy a hacer que eso de tu mente se agredian No sé si esto es amor o algo más Voy a hacer en nuestra sala, zona más profunda Siempre estaba en sus espaldas tratando de alcanzarte De esta maldición esclavitud solo quiero escapar Un momento el bucle volvió a empezar De este cuarto trasero no encuentro salida Ya no puedo salir pero si encuentras algo dímelo